Y aquí estamos, saliendo a la cota máxima de la Corrillera de los Dandes, Apagua, a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, con la valiente Ranger, trepando ya, terminando de trepar la cota máxima de la Corrillera de los Dandes, Apagua, el sector donde una vez estuvo aquí, al Caloli con mi moneraza y la señorita haciendo su tic-tac, Apagua, la tierra de los chacuzzi, puro chacuzzi, miren la madre de Apagua, vamos ahí, vamos ahí, bajando a Zumbagua, vamos a bajar a Zumbagua, a tomar cabecito con empanaditas de viento, con la calle, la valiente escaladora, de la imponente cordillera de los Dandes, aquí estamos, bajando a Zumbagua, bajando a Zumbagua, amarilla y la chacuzzi, halfán les ultra filiales, Gracias por ver el video.